LyricFool.com Girlstar, Baby, Johnny Cash, El Efectivo, Colombia y Puerto Rico de nuevo, EMT Ella quiere que la rompa en canto, y yo le dije que no soy santo Dime la bunda pa' que vea, pa' que ella sepa como la hoja la marea Pa' que te la, pa' que te la, pa' que te la rompo Póngmela, póngmela, a que te la rompo Suéltala, suéltala, a que te la rompo Pa' que tú sientas como a tus manes te rompen A que te la, pa' que te la, a que te la rompo Póngmela, póngmela, a que te la rompo Suéltala, suéltala, a que te la rompo Pa' que tú sientas como a tus manes te rompen Tú quieres que te rompa, yo pago la ronda Que tú estás pidiendo, que de ese me mansa Tranquila que yo corro con todo lo que manda Tranquila que Johnny Cash, El Efectivo arranca Con tu falda, que te queda corta Si sale un problema de eso se encarga mi escolta Yo no muevo un dedo, el juego se juega con calma Tranquila chiqui, ya nos escapamos de maldad Y si tú quieres te espero afuera Y vamos a sacar candela Te llevaré un viaje a la estrella Te voy a convertir en mi nena Y si tú quieres te espero afuera Y vamos a sacar candela Te llevaré un viaje a la estrella Te voy a convertir en mi nena A que te la rompo Ponmela, ponmela A que te la rompo Suéltala, suéltala A que te la rompo Pa' que tú sientas como a tus manes te rompen A que te la rompo Ponmela, ponmela Pa' que te la rompo Suéltala, suéltala Pa' que te la rompo Pa' que tú sientas como a tus manes te rompen Pa' que te la rompo Obligado con este cuento mundo Tú te pones, yo te doy el fondo Proposongo de mami pa' que toque el fondo Vete conmigo, con el solo es pura enfoque Chiqui, chiqui, mango Te deja en la monga Máscaras de humo frío, le da mal ponga Como que se ponga Así yo la rompo Yo no tengo tiempo, te sello el roto con mundo Pa' que sientas la peli, mi diente con el efectivo flow Los gilmen con el perreo masivo demo Adueñándonos del adicto y la mujer Dándole de la mazucamba que ellas quieren Y si tú quieres te espero afuera Y vamos a sacar candela Te llevaré un viaje a la estrella Te voy a vestir en mi nena Y si tú quieres te espero afuera Y vamos a sacar candela Te llevaré un viaje a la estrella Te voy a vestir en mi nena Águetela, águetela, águetela rompo Póngela, póngela, águetela rompo Suéltala, suéltala, águetela rompo Pa' que tú sientas, come, come, no te rompe Águetela, águetela, águetela rompo Póngela, póngela, águetela rompo Suéltala, suéltala, águetela rompo Pa' que tú sientas, come, come, no te rompe Todo el mundo sabe que en la unión está la fuerza Bogotá, Puerto Rico, volvemos a hacer historia Los Hitmen, Lelo y Jazzy, Johnny Cash Life Music, Black, el artesano, Black El rey del discotequeo mental, los Hitmen Yo, el escritor de escritores, Johnny Cash y MG Partiendo el perrejo, Life Music Diego, maquineando la consola duro